Monterrey, Nuevo León Guión en México no hay mercado para iniciar un tratado con China, sin embargo el país puede abrir la puerta a negociaciones comerciales y de inversión, detalló en entrevista Jesús de Adecuri. Lo anterior pese a que existe el artículo 32.10 del Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá, Amec, el cual limita tener un tratado de libre comercio con el país asiático. Creo que debemos cooperar con China, hay cantidad de cosas que podemos hacer y debemos hacer con ellos. Yo estoy a totalmente a favor de acercarnos, comentó el observador de la renegociación de la Amec del gobierno de transición al finalizar su participación en la 45 Asamblea General Anual de la Americana Chamber of Commerce México, ANCHAM, Capítulo Monterrey. Un mercado en el que China tiene particular interés es el automotriz, pues actualmente es una de las industrias con mayor crecimiento, y que busca expandirse en América del Norte. Las empresas que lleguen van a tener que ampliar su producción en la zona o comprar más partes que se produzcan aquí, y vamos a tener que ponernos listos para llevarnos una buena parte de ese incremento, agregó. Sobre el acuerdo entre México-Estados Unidos-Canadá, Amec, William Duncan, consul general de Ewen Monterrey, destacó que el acuerdo será el catalizador que acerque más a los tres países. Estamos al borde de una expansión y profundización de la cadena de valor en América del Norte, aseguró el embajador de México en EU, Jerónimo Gutiérrez, destacó que la noticia de la conclusión del tratado es positiva, sin embargo dijo que falta camino por recorrer en competitividad, reducción de costos y mejora de infraestructura fronteriza. Gracias por ver el video.